Que la realidad no te estropee un buen titular. Esa es la consigna, o debe ser, últimamente en la Moncloa. El gobierno habla de reconciliación, de reencuentro con los separatistas catalanes y ¡zas! viene el Tribunal de Cuentas a decir oiga usted que les han indultado el delito de cárcel pero que tienen que pagar el coste de aquel referéndum ilegal que hicieron y de la promoción en el exterior. Y el ministro Ábalos, contrariado, dice que el Tribunal de Cuentas, es decir, la realidad, viene a entorpecer ese proceso. ¡Qué faena! 470 contagiados en Mallorca por un megabrote de COVID sin seguir las medidas de seguridad, obviamente por responsabilidad propia, probablemente en la mayoría de los casos. En Israel, con miedo a la variante Delta y Delta Plus del COVID, vuelven a imponer la mascarilla en los exteriores y el gobierno, en España, la quita. ¿Pueden retirarla cuando hay distancia de seguridad? ¿A juicio de cada cual? Pues eso, que la realidad no te estropee el buen titular. Y el titular, últimamente, en Moncloa es el de la reconciliación y las sonrisas.